Buenas señores, ¿cómo están? PCT reportando Salevera. Hace unos minutos Apple acaba de lanzar iOS 13.5.1, una actualización que únicamente se describe como de seguridad, ya que no tenemos información, solo nos dice se recomienda instalar iOS 13.5.1 a todos los usuarios, ya que proporciona actualizaciones de seguridad importantes. Este mismo mensaje también se puede observar en la descripción de iPadOS 13.5.1, para todos aquellos iPads que ya deseen actualizar en estos momentos, entonces el mensaje es claro, teniendo en cuenta la coyuntura actual de un reciente jailbreak que se ha lanzado hasta iOS 13.5, Apple lanza iOS 13.5.1 para tapar los huecos que se utilizaron para poder realizar el jailbreak. Nada más realmente, así que yo lo voy a dejar a libre albedrío para no meterme en problemas con la comunidad del jailbreak y luego me estén petardeando mi cuenta de Twitter. Si usted desea actualizar, actualice, esa sería más mi parte de recomendación para que esté al tanto de esa última actualización de Apple y todos los refresquitos, pero si no lo desea, no hay ningún problema, esta actualización es completamente opcional. Aunque eso sí, si recientemente he estado presentando problemas con el software, por ejemplo, como que el Wi-Fi no se conecta, que cierta característica está fallando o que mi aplicación favorita ya no se abre, actualizar iOS 13.5 sería bastante beneficioso para corregir esos errores. Así de sencillito, ¿alguna duda, alguna opinión? Déjenmelo aquí debajo en la cajita de los comentarios. Suscríbase en este botón rojo que cada vez somos muchos más y también active la campanita de notificaciones para que se instale tanto sobre todo el mundo Apple con un lenguaje objetivo, directo y claro al instante y además dejarme su bonito arriba para calificar este video. Le recomiendo seguirme en mi canal secundario Cineflexpress que estamos reseñando las películas de estreno muy bien analizadas, estoy seguro que el contenido le va a encantar y también sígame en el arroba flashpct en Twitter. Eso ha sido todo por hoy, yo soy PST, nos vemos en la próxima.